Yo propongo, dispongo, cambia las mentes, asombro, no necesitas ser vidente, solo mantente a codo Para entender lo que yo informo, primero inspección y luego abordo Mi temática tendrá un desedace, algo incómodo, la crema se crece de muy poca vivencia Esta adolescencia nace con la torta bajo el brazo Pero en la calle la realidad es otra, para ti es doloroso darte cuenta, aún más cuando la untas Te informo, ni teme la libreta, tanto tuve que jamar para poderte dar escuela Se eleva mi confianza cuando observo tu derrota, sabes correr a prisa te agota ¿Y quiénes creen que en el camino me he quedado? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo notas? Transformé mi vida en otra, en otra historia que estoy comenzando Maduro con el paso de los años, recuerdo aquel consejo de ese viejo Nunca hice caso, ahora lo estoy pagando, ahora lo estoy sufriendo Disimulo cuando yo la cago, pero sabes que siempre lo voy comprendiendo Ahora es tiempo, es cierto, mucho he fallado y no he hecho nada al respecto Espera mi cambio, solo progreso por el impulso Donde piso yo impacto, sabes me desplazo descalzo Escucha bien este concepto, en el concierto Respojo grupos de niñatos baratos, la vida no, no se gana con un contrato Es por el talento que yo traigo, extraigo lo que yo respiro Después lo saco convertido en lo que yo transpiro Sigo activo junto al ingrávido Un hermano delictivo de la calle, siendo nuestro único aliado el sonido En el estilo vivido no te compares, el chango está maleado Pero es mejor que tú y yo, ahora el licenciado Checa mis secuaces, porque él vendrá a salvarnos Mejor conocemos sitios nuevos y extraños En un freestyle representamos No por cotizarnos, en tu concierto no estamos La filosofía que nosotros tomamos No va con la tuya de la mano Te parecería extraño, peor sería si te engaño A consecuencia de mis actos Es complicado corregir los malos hechos Me doy cuenta que el fin no justifica los medios He perdido la noción del tiempo, como poder recuperar los años Pero se ven que aunque intente ya no puedo Tarde o temprano, todo terminará Llegará a la necesidad de una vitamina Para cuando lleguen esos días que se pierda la calma El rap que hoy camina conmigo Changos cuelgan de la rama En diferentes zonas, aliados más que decididos Todos colaborando aquí en mi estado Representando Donde el águila al centro de nuestro sello está marcado Aguas calientes, aguas, aquí es un territorio inexplorado Infierno grande, tierra chica y muy caliente No somos villanos ni desertores Gracias a quienes nunca nos olvidaron Errores que se cometieron en el pasado Tarde o temprano se pagan caros ¿Qué creías? Aquí estamos, regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!